mira iván tú sabes que pasaron las elecciones bueno entre tantas cosas importantes sabía que no puede decir que yo vuelvo al show no un momento iba vuelve el que se va yo simplemente no había regresado con back exacto entre otras cosas tú sabes que el presidente fernández va a hablar hoy y el presidente de la república habló ahorita ya como dirigente político que dijo el presidente escuchemos ni celebro triunfo ni lloro de rotas por lo tanto la actitud de hoy debe de ser total humildad y mayor compromiso total humildad y mayor atención algunos funcionarios es el discurso debemos hacerlo trabajando en nuestros municipios este fin de semana mejorando las condiciones de la vida hay ok ahí está yo quiero una opinión objetiva paz qué le parece yo creo que ese mensaje del presidente es correcto humildad y compromiso yo escribí una reflexión sobre los resultados de las municipales que publiqué en mi cuenta de twitter aprovecho para compartir la rafael paz rd en él va a buscar la twitter y decía que el prm debía asumir los resultados con humildad con prudencia y sabiendo que si actúa de manera incorrecta así mismo como el pueblo da asimismo que bueno que se vean en el reflejo del pld como en el 20 aún con pandemia en sus buenas bueno a mí me dio cob y de justamente en ese periodo final de las elecciones y mira como la gente sacó al pld que tenía 16 años sólo recién bueno que el gobierno actual porque como que a veces el poder embriaga algunos no saben todo el mundo sabe manejarlo mira el presidente que es el el 01 y miren su actitud su humildad y compromiso hermano siempre accesible y quiero decir algo algunos funcionarios que no y esto pasa esto es pasaje se ganaron también a lo que ganaron muchos millones por ejemplo me gusta el programa a lo que ganaron ese es el mensaje de mucha gente que se le está yendo la guagua en estos momentos y en el caso en el caso nuestro de la oposición verdad redefinir la estrategia así que fue renovar el mensaje señor dar paso a la juventud sobre todo a la primera línea de la campaña política cara los dinosaurios de diosio para que el 28 no van a estar ninguno de los árboles y además a bueno y polito cumpleaños hoy a propósito redobrar felicidades para papá felicidades felicita hipólito que tu amigo y felicita los de cumpleaños yo le dije que laura y yo desayunamos con él vivimos como una hora eso es una terapia hipólito está claro fíjate yo le tomé foto las encuestas que él me enseñó y estaban por ahí 83 años cumple papá hoy felicidad 83 y se mantiene como un trinquete burlándose de todo el mundo hipólito hipólito es un gran hombre y definitivo amigo tuyo paz muy amigo mío de hecho lo voy a ir a visitar no se asusten que no es que me voy para el prm espérate no no lo digo lo digo lo digo es encantador no vaya a desayunar que puede quedar a comer él sabe que yo te puedo quedar a comer si se va a quedar a comer y desayunas y la cena también él sabe que yo tengo un compromiso con el equilibrio democrático y con el contrapeso en la república dominicana y a eso voy a la cámara de diputados y lo voy a hacer desde la fuerza del punto contrapeso pero lo digo aquí públicamente para que después no vayan a llevar chisme de que yo llevan chisme hoy visitando visitando y boli una relación muy bien por cierto están tratando de hacer un movimiento con omar explícame esto lo pensaste porque tuviste dos segundos de ley omar es el candidato a senador hasta ahora la alianza rescate no sólo candidato a senador que no está y por mucho en primer lugar o sea es la realidad omar en el distrito oye tiene simpatía hay un sentimiento esos son los números del pasado de rechazo miguando a mí ni cuando guillermo moreno era rumor así que esos números hay que actualizar hay que actualizar esos números ahora y le van a meter power aquí ya ahora está más fuerte ahora está más fuerte omar está en el primer lugar omar es un sentimiento en el corazón de los capitaleños sentimiento es una relación lo que se ha construido algo similar a lo que ocurrió con carolina mejía pensaba que mismo cuando te quitaron la parte él no pensaba igual pero señores no lo tomó otra fue y vamos a esto y vamos aquí no esté mezclando aquí